pero agradecerles por haber aceptado este encuentro para mí muy especial a pesar de las circunstancias poder encontrarnos a través de esta nueva forma matías bueno ahora estoy para vos gracias por la presentación escuché sólo el último pedacito bueno feliz de poder generar este encuentro tan especial tan tan extraño para nosotros que nos hemos encontrado en tantos festivales y en tantos lugares pero pero por lo menos despuntar el vicio y hacer de cuenta que tomamos un mate virtual no un mate virtual es verdad sol y cómo estás buen día bienvenida al 2021 por nuestra parte bienvenida a nova radio 98.9 la verdad que para nosotros es un honor tenerte y poder compartir este momentito con un montón de colegas y bueno con vos bueno gracias gracias para mí es un placer es una idea que teníamos desde hace tiempo con vicky gracias a dios hubo mucho interés en el último trabajo discográfico entonces entre la cantidad de trabajo y valga la redundancia que me llevó a terminar ese disco más los vídeos más que ahora el hecho de hacerlo todo en casa y en un mismo lugar hace que el trabajo del artista se duplique se triplique porque uno tiene que estar pendiente de la locación este del de las luces del 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 maquillaje de qué decir es como más más complejo el escenario pero más allá de eso queríamos tener esta charla y y hacía rato que veníamos pensando en cómo hacerla cómo poder cumplir con todos los pedidos y además cuidarme a mí también ustedes saben muy bien que ha sido un año el año no el año pasado sino el anterior pero el año pasado siguió en donde todavía estoy trabajando mucho en recuperar mi físico y mi voz y bueno eso es lo que lo que hace a veces que uno no pueda cumplir con todos los pedidos pero acá estoy con ganas arranca acabamos de arrancar el año así que saludos para toda la gente de nova radio y dispuesta a contestar todas las preguntas que tengan para hacerme gracias sobre bueno lo primero es un nuevo año y tal vez preguntarte qué sensación te dio el 2020 un año difícil para todos un año que dimos que en este último tiempo te reinventaste y la gringa empezó a arrasar muchísimo más que te dejó el 2020 un poquito lo contaste en el vídeo introductorio de esta conferencia pero ahora en poquitas palabras bueno creo que fue un año sin olvidar los primeros meses en donde pudimos salir a los festivales ya los escenarios ya empezó muy bien el para mí desde desde el primer este festival tanto jesús maría como cosquín como este la chaya los festivales más populares que me han tenido los disfruté muchísimo los disfruté muchísimo no fue súper bien así que quiero contar esa parte porque uno la olvida porque todo parece que fue que arrancó a través de la pandemia yo creo que yo viví un verano maravilloso un solo show no pude hacer que que tenía que hacerlo en san juan para finales de marzo que fue cuando nos agarró justamente la pandemia y después de ahí bueno se decretó esto del del confinamiento y los primeros 15 días dije bueno este como no soy una persona muy quieta me preocupé por estar en casa pero por disfrutar de mi casa de acomodar limpiar hacer las cosas que creo que la mayoría hicimos y lo que empezaste a hacer tiktok bueno ni hablar todo eso empecé a hacer tiktok digamos a combinar un poco este la persona con con la artista no con con el personaje público pero fundamentalmente me propuse este aprovechar ese tiempo que no había tenido en ningún momento desde los 15 años o sea desde que subía cosquín en crecer entonces no hubo una semana que no tuve una clase de canto no hubo una semana que no tuve un encuentro con la fonodióloga no hubo una semana que no hice ejercicio físico que a mí me gusta mucho me gusta este como desconectar con el ejercicio físico hice un coaching también primero personal y después lo hice con la empresa para mantenernos también este primero conectados con todos los que trabajaban conmigo y y repensarnos también en estas circunstancias bueno ni hablar todo lo que ustedes vieron no de que sacamos el disco de canciones videoclips pero lo primero que puedo decir del 2020 más allá de de que va a ser un año que nos va a quedar en la memoria a todos es que para mí ha sido muy productivo y como dijo un amigo siento que cuando llegó fin de año puedo decir que le gané al año que le gané a este año tan difícil y tan bueno se me salvió una mala palabra pero prefiero no decirla pero creo que creo que le pusimos actitud y que pese a la dificultad porque más allá de que uno muestra un montón de cosas positivas hay mucha dificultad detrás de todo lo que se logró pero bueno ahí estamos no peleándola y con ganas de seguir así que yo lo voy a lo voy a tomar como un año de de reinventar de reinversión de reconocerme a mí de pensar más en mí y de de curarme de cuidarme para estar preparada para cuando nos abran las puertas esa fue esa es la sensación que tengo este año ese encuentro con vos fue que te lleva a a regalarnos a todos lo que es parte de mí porque parte de mí se nota que es muy personal es muy la gringa la sole adentro es parte de ese cambio de esa de ese encuentro tal vez con vos en en la pandemia o parte de mí ya estaba pensado de antes no aparte de mí había arrancado mucho antes este me llevó tres años este disco pero sí es cierto que había algo que lo trabajaba y que tenía que ver también con una cuestión personal no de no animarme de algún miedo de yo soy una artista que creció públicamente y que todo lo que sé todo lo que logré lo bueno lo malo de lo que creció lo hice muy para afuera y a mí me resultó muy difícil llegar o sea convertirme en artista siempre digo lo mismo y esto lo saben más ustedes que yo cuando yo inicié mi carrera era una niña que cantaba que lo hacía en casa con papá con mi mamá de repente me llega el éxito y con el éxito la responsabilidad que no es un tema menor porque el éxito parece lindo pero todo lo que o sea firmar un contrato y saber que vos vas a cantar un lugar este con la responsabilidad de brindar un show ya tenés como una empresa detrás todo eso durante muchos años a mí me resultó este no digo pesado pero como que lo me metí en una en una rueda que empezó a girar a girar y bueno nunca lo pude como como analizar y creo que este disco era para mí súper importante en ese sentido creo que fue el nacimiento de una nueva soledad pero ya con los pies mucho más este en la tierra y con también con las ideas más claras no y con y con con ideas más más propias también yo creo que este disco es como vos decís muy mío por eso por todo el trabajo no solamente externo sino interno que tuve que hacer porque también me agarró en un momento de mi vida no cumpliendo 40 años en donde uno se replantea un montón de cosas este este y y mira para atrás y si bien yo valoro todo lo que logré este también me propuse en en este tiempo valorarlo de verdad no pasarlo por encima como lo he hecho muchas veces y y decir bueno sí 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 como si nada hubiese pasado y pasaron un montón de cosas no ahí veo que en abuel levanta la mano no sé si quiere preguntar algo este están están yo yo no los veo a todos pero a medida que los voy viendo les les digo sole cómo estás nahuel pellejero de las flores radio de las flores soy animador de destrezas gauchas amigo de nico membriani hola nico hola nahuel es parte de tu show bueno yo tengo muchas preguntas para hacerte pero lo que a mí más me llama la atención es que miremos hacia atrás y veamos a esa niña de 10 12 años que renovó las raíces del folclore revolviendo un poncho y y y y renovó la música nuestra que se empezó a escuchar nuevamente cómo ves eso después de tantos años y lo bien que le hiciste a nuestra música no bueno yo lo veo como lo vi como un acto muy revolucionario muy importante para quienes amamos lo nuestro pero también siento que eso pasó hace muchos años ya si bien me da mucho orgullo haber sido una de las protagonistas siento que la vida continúa y que todavía hay mucho por delante particularmente hoy donde la sociedad y la música ha cambiado mucho más repentinamente que años atrás misteria antes era como tomás también nos parecía rápido pero comparado con el hoy es mucho más lento entonces yo siento que que ahora tenemos yo siento la necesidad de ese nuevo de aire fresco que no sé si lo va a ser soledad o lo va a hacer alguna otra persona pero digo al folclore como género musical le está haciendo falta eso por eso me siento muy orgullosa de lo que logré creo que hemos llegado muy lejos y que creo que está el folclore vivo porque porque también el folclore es eso pero que todavía en este tiempo no sabe muy bien dónde ubicarse no les le está costando hay muy pocos medios de comunicación que que difunden lo que es la parte más de raíz del folclore y esto no es una crítica sino es una realidad y los folclore y los folcloristas y la sociedad tenemos que preguntarnos por qué pasa esto acá héctor hace así como que quiere quiere meter bocadillo métete héctor que estamos en conversación no hay ningún problema pero siento que esa nena hizo mucho sin saberlo por supuesto pero todavía pero yo todavía tengo la necesidad y la responsabilidad de levantar esa bandera ya no tanto desde un poncho reboleado desde la energía porque tengo 40 años pero si desde el lugar que pueda y que me quede cómodo y que me quede natural no eso es lo que siento como le pasa a nico y también héctor decime lo que quieras que te veo volvemos no se preocupen que no es que vos sabés vos sabés sobre discúlpame te robó un segundito colega vos sabés sobre que cuando hablas de este éxito que hablaba justamente el colega nosotros somos de una zona geográfica de una radio jfm estamos con los estudios centrales en capilla del monte pero tenemos cobertura a lo largo de todo el valle punilla desde villa carlos paz efectivo hasta pasando soto y algunos otros lugares que llega pero no nos tenemos muy en cuenta cuando hablaba recién de tu historia de tu trayectoria de tu éxito y de tu juventud siempre nos acordamos que gran parte de todo aquello sucedió justamente con la magia que tiene con skin y vos sabés que viste que dentro de poco el 6 este se va se va a producir un acontecimiento que va a ser histórico para vos para todos los integrantes del folclore argentino para nosotros los medios y para la población en general porque vos fuiste la persona que más llevó gente a jesús maría creo que reuniste 400 mil personas en una sola noche yo en realidad hay una pelea con ese número algunos dicen 50 mil otros 40 mil no sé qué no sé en los alrededores eso es lo que lo que cabe en el predio en un momento en donde no se contaba tanto a la gente porque lo que pasó la noche que yo estuve es que sabemos las entradas que se vendieron pero no sabemos la gente que entró al campo si era haber comprado entrada porque se abrió una puerta que se que en realidad se desbandó claro la desplomaron y entró gente gente fue la primera vez en la historia que sumaría que la doma pierde protagonismo la suspenden porque no la pueden hacer porque la gente invade el campo de doma y si y yo hago el efecto pero 400 mil personas me parece mucho pero sí debe haber habido 40 mil personas fácil este mira yo te cuento solo que el 6 nosotros vamos a enviar el móvil de la radio porque ese día se va a producir un hecho paradójico para cosquín porque en el himno de cosquín justamente en su música dice jesús maría perdón jesús maría dice jesús maría cantará te acordás muy amigos hoy también de luis esteban yunes con quien hablo muy a menudo lo conoces bien sabes que ese día vamos a hacer un homenaje nosotros a jesús maría porque se va a producir el acontecimiento histórico que tiene que ver con que no va a poder cantar justamente jesús maría en esa noche quería preguntarte como como artista como una de las grandes precursoras qué sentimiento te te invade conocer que no se va a poder dar el festival este año con la normalidad que siempre lo hacías mira por supuesto que me parece casi este de película esto que estamos viviendo me parece mentira rico que no esté en este momento preparándome como todos los años para salir de gira los festivales este en el micro de gira a mí también me agarra en un momento de mi vida y esto este se los voy a confesar en donde yo desde hace años vengo pensando en sí realmente quiero esto todo el tiempo es decir porque porque el cuerpo no aguanta la verdad es está seguro acostarse todos los días a las 6 7 de la mañana y viajar hacia otro lugar y lo he hablado con muchos colegas cuando esconderá conductora este notaba que a los 40 40 y pico muchos no que se alejaban de los festivales pero ya elegían algunos y a mí me pasó el cuerpo o sea antes que la mente el cuerpo a los 39 este algo me dijo para un poquito este empecé a cuidar pero me duele muchísimo la falta de los festivales este año me duele porque yo siento que es un lugar de encuentro fabuloso donde el folclore en todos sus en todas sus manifestaciones es cuando yo en todas sus manifestaciones no lo no me refiero al folclore como género musical me refiero a parte de nuestra de nuestra idiosincrasia no esto de irse con el mate algunos con el termo que se hacen este muchos hacen el perné con coca lo que sea no pero te encontrás con la familia particularmente jesús maría que los últimos años ha tenido una llegada muy especial con los jóvenes ha pasado algo los últimos años con ese festival que es casi contradictorio porque se supone el festival más tradicionalista y más esté estricto en la manera de vestir en lo que pasa en el campo de doma cosas que se discuten mucho el día de hoy pero esa contradicción no se ve el día de los festivales porque vos ves a toda la familia de la juventud es como una cosa muy especial que nos ocurre a nosotros yo adoro a los festivales yo adoro lo que pasa yo adoro que la familia y que toda la gente se junte una una noche en un lugar a cantar su música a cantar sus penas y sus alegrías y a olvidarse de la vida cotidiana no de las obligaciones y yo adoro también incluso ser protagonista de eso que me gusta viste me lanzo a cantar que eso me duele sobremanera lo que va a pasar este año siento que es una buena decisión también porque es muy difícil controlar a la gente que sea tampoco debemos controlarla pero es muy difícil yo entiendo a pueblos pequeños me imagino un pueblo como el mío que tiene su festival que está intentando lograr que no sé que no haya este infectados de coronavirus y si se hace el festival cómo haces que no venga la gente de afuera cómo le decís que no venga cómo lo cerrar la gente del polo que creo que pasó también en cosquín se enojaría porque es como que le abrimos demasiado las puertas a los demás sin un control debido que es difícil no porque no es el control pero es difícil controlarlo es muy difícil entonces entiendo las circunstancias y entiendo lo que está pasando económicamente ya hace unos años que también venimos con con dificultades para poder armar una dicha de festivales los precios se han disparado muchísimo soy un escenario un sonido luces entonces creo que este año es un año de pensar de ser inteligentes de devolver con más fuerza cuando estas circunstancias lo permitan y de ver que estamos necesitando realmente no sé si me explico como porque yo creo que también los festivales tienen que empezar a ser como una especie de de reinversión de reinvención perdón de volver a inventarse y ver cómo logran ir más allá de el circuito ya conocido por todos no salirse de ahí porque hace unos años atrás estaban contratando artistas internacionales ya el festival folclórico de por sí no lo era entonces digo hay cosas que se empezaban a salir de lo que estábamos acostumbrados porque no lo sé no lo critico no lo veo mal lo que sí siento es que nos está faltando esa intención directa no hacia dónde vamos hacia dónde nos dirigimos qué hacemos y hacerlo de la mejor manera posible no jorge quiere levanta la mano y quiere opinar adelante jorge buen día buen día mi nombre es jorge higuera de radio ciudad lobería acá en el sueste de la provincia buenos aires bueno primero que nada feliz año agradecerte este contacto para nosotros los medios del interiores es muy importante a veces difícil llegar así que le agradecemos a vicky para la gente de prensa preguntarte dos mil años el año que pasó 2020 bueno un año ya sabemos todo complicado este para todo el mundo y destaco mucho en esta charla que has tenido con los distintos compañeros la palabra reinventarse y vos te has reinventado muchas ha sido un año diferente para vos me imagino trabajar desde casa este trabajar distinto aunque la tecnología ya venía siendo parte de nuestros días bueno ha sido también una manera de adaptarte también a trabajar este todo la gran mayoría de las cosas a través de la virtualidad sí bueno aprendí a grabarme porque ni bien empezó la pandemia muchos compañeros invitaban a hacer colaboraciones y me costaba decirles que no de hecho un par de canciones no del disco pero sí este la que hice para para la novela la canción de jorge rojas que que me agarró casi en medio de la pandemia así que bueno tuve que yo aprender con hacer cosas pero eso la verdad que a mí lejos de asustarme me me pareció como un juego interesante no decir bueno no me quedaba otra no pude valerme de una persona que sabía lo hago yo y y dale que va y yo siento que no nos queda otra opción a ninguno de nosotros en cualquier parte del mundo que estemos ahora veo que hay gente de israel también y los saludos de continuar de continuar y acá sí nos pasó una cosa muy extraña que hasta el día de hoy estamos sin respuestas que sí que estamos con muchas dudas de si hay gente que dice que no existe el virus y que y que existe el miedo y gente que dice que está el virus o sea estamos todo el tiempo discutiendo de qué nos está pasando más allá de eso yo creo que la vida continúa yo lo que elegí hacer es continuar cuidándome y cuidando a mis seres queridos por supuesto cuando hicimos el primer streaming aquí en arequito mi gran temor era que justo para ese momento no había casos en mi pueblo imagínate si el primer caso coincidía con mi primer streaming porque los músicos han venido de dentro de la provincia pero de otras ciudades y yo me moría yo corría muchos riesgos por suerte se habló mucho con con la gente de la comuna los chicos vinieron directamente a donde estoy yo a mi casa yo no salí o sea yo las veces que me fui a buenos aires me metí en mi casa y no salí y era un poco eso no decir bueno hay que no me queda otra que me duele me duele el pie pero sigo caminando entiendo lo que digo este y busco la manera de caminar porque si no camino no como si no camino este la cabeza se frena sino que hay un montón de cosas yo siento que por supuesto que esto es muy difícil decírselo a una persona que ha vivido o la pérdida un ser querido una persona que vive muy al día y que si no salía a trabajar todos los días no sabía cómo resolver un problema grave también que es el de mantenerse mantener a su familia pero yo traté de de en eso ser como muy muy de acción no pensé demasiado solamente pensé que tenía que cuidarme y eso y bueno así lo transité y así pienso transitar este verano 2021 que como todos saben nos vamos a carlos paz que era una idea que tenía desde hace años pero bueno me costaba esto de que hago con los festivales los dejo y me voy a carlos paz hago las dos cosas es posible hacer las dos cosas bueno entonces dije bueno chicos hagamos esto nos estamos tirando una pileta sin saber si hay agua porque no tenemos las seguridades y la gente va a ir al teatro a pesar del protocolo aprobado porque vos sabes que hay mucha gente que tiene su temor y lo entiendo y la verdad que lo respeto muchísimo pero también nosotros tenemos que trabajar yo tengo que trabajar por mi gente por mi bienestar psíquico y físico y porque es lo único que hago que sé hacer entonces bueno le voy buscando la vuelta al asunto entonces eso es lo que yo le propongo a todos ustedes román levanta la mano diga román solé solé bueno un gusto saludarte emiliano del interior de santa fe de después román perdona y te ganó el imiliano de radio villa trinidad de la televisión cooperativa de san guillermo del interior del interior de santa fe recuerdo cuando estuviste aquí en su ardi en una fiesta de la confraternidad a dos o tres años y quería preguntarte trayendo un nombre que fue muy importante en el 2020 antes que nada saluda la beba y al habicho de su ardi por favor bien bien vamos a dejar dicho mirá que memoria no estamos a 20 kilómetros quiero preguntarte hay un vídeo bellísimo que salió a la luz cuando se dio lo de la pérdida de de diego armando maradona esa canción que armaste con él y que fue tan emocionante que gente la compartió yo siempre digo que tenés esa virtud de estar en lugares oportunos y de transmitir algo más que una canción y eso es valiosísimo y a propósito de esto maradona una vez dijo que él sentía la necesidad siempre de demostrar que seguía siendo el mejor citando a maradona vos trabajas en eso digo sentís la obligación de seguir demostrando que sos buena en serio lo que haces o es como convivís interiormente con eso sentí la necesidad de demostrarlo o no te quiero decir que hiciste una muy buena pregunta en principio bueno lo de maradona si ocurrió hace muchos años y estas cosas de la vida y de la música que bueno te colocan como decís en un lugar privilegiado sin sin buscarlo tengo una anécdota de esa de esa noche que después si queda tiempo se las cuento porque es maravillosa primero te quiero responder porque me gustó mucho tu pregunta yo soy una persona muy competitiva yo hago deporte voy a nadar voy a jugar al tenis voy a lo que sea y yo quiero ganar siempre yo voy a cosquín y quiero siempre que mi noche sea la mejor yo soy así está en mi adn no lo puedo cambiar eso hace que muchas veces sufra mucho porque a veces el objetivo no se logra ya uno pone la vara muy alta o sea y no conozco ningún artista ningún ningún deportista tampoco que todo el tiempo papa papa hay muy pocos en el mundo no y también creo en mi caso que esta necesidad de crecer y de siempre ser mejor me ayuda a mantenerme que si yo hubiese creído que ya había que si ya en algún momento dije bueno yo ya logré lo que tenía que lograr yo no estaría hablando con ustedes estaría en mi casa encerrada en mi pueblo y ya está lo que pasó pasó buenísimo lo aplaudo pero yo tengo la necesidad todavía de demostrarme sobre todo a mí misma de que de que puedo hacer más cosas que puedo ser mejor y sabes que es lo que me mantiene muy muy viva ni hablar que el problema de la voz fue como un rim que me que en un momento dije agua y esto no me puede estar pasando dije yo yo a la gringa de santa fe esto no me puede estar pasa entonces me propuse trabajar trabajar te digo que trabajar con llanto no porque sabes lo que son lo que es levantarse muchos días sin que funcione la voz pero ni para hablar ustedes que son periodistas saben lo que es no tener en condiciones óptimas la voz para poder salir a trabajar bueno me pasó eso no podía cantar y después también este lo que a lo que a lo que quería llegar es yo todavía creo que es posible que un artista que salió de un pueblito cantando folclore y revolvió el poncho que le pasó lo que pasó en cosquín tiene la chance de que le suceda esto fuera de su país llámame loca si querés vicky se agarra la cosa porque realmente hay cosas que me han sucedido o sea vicky dirá te suceden porque es cierto hace poco llamaron de la revista voz para hacerme la nota o sea me pasan cosas muy muy interesantes con los grammy con un montón de cosas pero soy tan exigente conmigo y quiero quiero lograr cosas tan que no tienen precedentes quizás por eso es medio loco lo que digo pero es un sueño que tengo es como decir y es lo que me mantiene viva es como si no importa si eso no sucede nunca pero a mí me mantiene viva y me mantiene siempre viste mirando hacia adelante y buscando y buscando y y buscando estrategias también pensando en cuál es el camino yo siento que es sería muy importante para mí como artista porque también debo decir mis primeros años se los debo todos a mi viejo en la elección de repertorio en la vestimenta en los lugares donde cantaba y cuando cumplí 10 años de carrera un día los senté a todos a mi familia porque todo el tiempo eran discusiones este viste de tomas de decisiones éramos cuatro que decidíamos yo a usted haga lo que quieran pero yo decidí cantar y ser artista y yo quiero hacer esto lo decidí en el no en el mejor momento de mi carrera lo decidí en un momento de meseta o de ya de viste donde te cuesta más todas las cosas y ahí salí para adelante y les podría contar miles de anécdotas de lo que es ser madre hija esposa artista en un país como argentina ni hablemos todos pero yo sigo adelante porque me mantiene muy viva a mí ese deseo y creo que puedo ser mejor creo que el mejor disco que este que saqué ahora se parece mucho a uno salió y que mejor concierto todavía no se hizo hasta el día que yo decida o hasta el día que dios decida no pero es soledad la anécdota de maradona esa que me contaste que había tenido una anécdota muy linda se las hago corte después le paso a román que lo tengo ahí espera y después romina cortísima me llaman por teléfono la claudia queremos ir con el día a verte a ellos dije no para mí les digo la verdad cuando viene una personalidad importante a verme es un tema porque tener que procurarle que la pase bien viste la seguridad que la gente no lo moleste que tu equipo se porte bien también con ellos bueno entonces le dije a mi manager guardame de dos a dos este eran cuatro porque vinieron con otras personas cuatro este ubicaciones muy muy buenas y no le dije a nadie quién era pero a nadie o sea yo arreglé todo con claudia claudia llegó cinco minutos antes de la función al res con él y con otra pareja llegaron recién ahí se dieron cuenta quién era que venía los sentamos cuando pagamos las luces casi en la primera fila y yo todo el show preocupada porque la gente no lo moleste viste porque bueno terminó el diego arriba del escenario en tres oportunidades en una esté bailando en el después en brindis que es lo que vos viste después después habló bueno fue un show aparte de la gente le cantaba a él bueno fue increíble se quedó hasta altas horas de la madrugada en el camarín contando anécdotas para nosotros lo que estábamos a ir a un sueño teníamos al diego ahí mi papá mi abuela los psicotor rodeándolo llegó el momento de irnos del gran rex yo tenía función al otro día y había un tipo todo con este con un handy en el en el pasillo y dice yo me encargo de la salida de ustedes dos perfecto solo sale por arriba y al diego lo sacamos por el estacionamiento bueno pero al mismo momento tiene que ser listo le hicimos caso al tipo salimos todo perfecto salió el diego al otro día cuando vuelvo al rex no era un tipo de seguridad el del handy era un loco que andaba con un handy no hablaba con nadie y así se metía en un montón de recitales y este tipo estaba solo y el tipo se encargó del operativo de seguridad y del diego nada más nada menos nunca me voy a olvidar de esa noche porque dije por suerte nos salió bien pero bueno y fue maravilloso sobre todo por todo lo que nos dio él esa noche estaba feliz exultante habló cantó bailó bueno lo conocíamos lo conocemos sabemos cómo es para mí todavía sigue estando vivo entre nosotros este pero para mí fue una noche soñada y eso que yo soy bastante bastante fría soy una persona que no se muta frente a muchas personalidades me dicen frozen en mi casa así que ya me pueden ir conociendo román perdona que antes te deje con la palabra en la boca todo bien cómo anda sol y gracias por por este momento veía el vídeo de entrada y decías no soy la misma soy una parte de mí es como que siento percibo que a partir de algunas cosas que te han pasado como decías la pérdida de la voz en algún momento hay como una necesidad de dejar un poquitito de lado el personaje y centrarse en la persona y empezar a crear desde allí por lo menos es eso lo que percibo no y poder componer y cantar tus verdades y ya no las del personaje puede ser esto mira hiciste una hermosa lectura yo creo que es una lucha que tengo siempre es justamente con mi personaje cuando voy incluso a la televisión este el personaje se come a la cantante muchas veces y bueno es una cosa que me sale a mí innatamente que no lo sé que así creció que no no hay nadie que lo haya dirigido ni mucho menos pero pero pasa a veces que pasa de alto la música pasa de alto incluso discos maravillosos canciones maravillosas porque porque el foco está en otro lado está en si conté una anécdota en si revolión o el punto bueno ya eso no tanto pero no sé si se entiende a dónde voy y entonces yo sentí como decir la necesidad de que haya más profundidad en mi trabajo en no hacer las cosas como automáticamente ella viene pasó y lo dije ya al principio que esto se me convirtió en un trabajo y yo lo tomé con para mí bienvenido no soy de las personas que dicen no bueno pero claro un trabajo es una empresa una empresa si no si no se mantiene este movimiento tanto movimiento no funciona y a veces ese movimiento no está dado por las cosas que uno elige está dado por la necesidad bueno desde hace unos años yo dije entiendo la necesidad no pero yo no quiero una necesidad con cara de reje quiero una necesidad natural a su mínima digamos de expresión por así decirlo yo quiero hacerlo yo quiero la necesidad de mi alma de mi corazón y de mi expresión esa es la necesidad que a mí me hace feliz sobre el escenario cuando yo me bajo si siento que conecte con el público y siento que que cante lo que quise cantar y que no hice algo que simplemente quedaba bien por eso desde hace mucho tiempo incluso hice muchos experimentos dejé de cantar a donata este dejé de cantar a un montón de temas que la gente ya como puede ser que la voy a ver y no me cantó nada pero yo digo bueno es que yo creo que un artista es mucho más que una canción por un verdadero artista por lo menos y ese es mi gran mi gran paso por eso de alguna manera estoy orgullosa de este disco por ese lado no por lo que vos acabas de decir nada más y nada menos y además porque el personaje que conoció la gente era una niña una niña que no pensaba que decía por boca de otros una niña que este se expresaba igual siempre fui súper sincera con mis expresiones pero después creces hay cosas que trascienden me han pasado muchas cosas muy buenas en todos estos años y otras no tanto viste cuando te vas de tu casa y ya empecé a decir y dejo a mis hijas acá y me voy y vale la pena y ya cuando empezó a preguntar las cosas y bueno hay algo que no está funcionando por suerte le encontramos la vuelta y hay un grupo humano pero también en mi grupo humano hice un cambio hace un tiempo yo les propuse a los chicos pensamos como profesionales sino como familia o como una familia de profesionales porque durante muchos años sostuve muchas cosas porque me creía buena gente por sostener gente este pero pero ese es ese sostén no era un sostén artístico era un sostén humano que está bueno pero cuando me subí al escenario y las cosas no funcionaban me bajaba muy muy frustrada porque me parece que ahí donde uno tiene que diferenciar y ahí sí ser coherente y sobre todo ser muy respetuoso al público que paga una entrada y te va a ver no soli porque hace tiempo escuché una nota que no terminé de escucharla y hablabas de por qué vivías en arequito para los que somos del pueblo como yo que es un pueblo como chañer ladeado que queda tan cerca de arequito está bueno que nos digas y que nos transmita así que le puedas contar a la gente por qué elegiste vivir en arequito alguien como vos que tenía todas las posibilidades de irte a la ciudad que tenía la posibilidad de disfrutar de las luces de la ciudad porque elegiste a tequito y ayer leí por por varias razones la primera no me no me veía o sea no me sentía criando hijos en una gran ciudad yo que llego tarde a todos lados que siempre hago el reloj así como de chicle me veía siempre las corridas mis hijas esperándome afuera del colegio mamá otra vez tarde maquillándome mientras manejaba no la verdad es que dije no eso por un lado por otro lado en la ciudad mis hijas quizás no iban a ir a una escuela pública en el pueblo van a una escuela pública entonces iban a vivir una realidad más de burbuja no de bus de un que está no lo critico sino que es otro ambiente distinto y a veces se confunden el hecho de que uno sea un artista no es que tiene la parte económica es salvada para toda la vida ayer leía una nota en donde hablaban de de la herencia de mercedes este de los problemas que tiene la fundación mercedes sosa para para subsistir y qué sé yo diciendo les que decía la nieta es que mi abuela no es que dejó un montón de cosas y es verdad este uno trabaja trabaja y es como te decía antes si la cosa se mueve la cosa funciona si la cosa no se mueve salvo casas que has hecho muchas cosas bueno yo que soy medio gringo gringa ustedes saben lo que significa eso este y que tengo una persona cercana que me ha ayudado mucho a ordenar la parte económica más o menos uno lo va este surfeando y la verdad que no me puedo quejar porque además no tengo grandes pretensiones pero la ciudad genera otras cosas la ciudad genera otra manera de vestirse porque te convierte porque porque es una salida más social yo acá por ejemplo en mi que estoy en mi casa todos los días pues me maquillé para ustedes pero estoy siempre más vivo como una persona no sé normal común corriente nadie me mira raro si voy en pantuflas a llevar a mis hijas a la escuela este qué sé yo el pueblo tiene esa cosa más de saben cómo soy me conocen me cuidan me siento más protegida también creo que tiene que ver con eso y tiene que ver con que la libertad que yo tengo en el pueblo no sé si la tendría en un departamento o en una casa no sé yo no yo soy de aire libre viste de tierra de de los pies descalzos de los animales no sé es otra cosa me parece que son varios los motivos por los cuales hacen que yo viva en arequitos después geográficamente para salir de gira no está mal estamos en el centro el micro sale de acá la mayoría de los músicos son de acá para tomar el avión es complicado pero bueno nada me lo banco prefiero eso prefiero perder algunas horas este de viaje escuchando música y tomando mate que que vivir en la gran ciudad que repito me encanta tiene cosas muy muy interesantes pero no no me encontraba con mi familia y no 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 mis viejos están acá mis suegros los primos de mis de mis de mis hijos entonces es como que se crían todos juntos esta pandemia para nosotros fue mucho más leve que para mucha gente porque hemos estado todos juntos porque vivimos todos juntos prácticamente es una elección una forma de vida ¿no? Romy que vi que levantaste la mano ya va Daniel después voy con vos Daniel ¿cómo estás hoy? ¿cómo te va? buenas tardes un gusto poder hablar con vos un ratito a todos los colegas también el saludo mi nombre es Romina Alberto de FM Génesis de estación Clusellas en el centro oeste santafesino que siempre decía cruzellas hoy es clusellas con el exacto porque está ahí vinculando el cruce de las de las rutas 19 con la 13 hay mucha gente que lo dice pero ya te lo hemos corregido y lo aprendiste así que re bien eso bueno nuestra amplia zona de cobertura si bien es un pueblo pequeño pero llegamos a gran parte de nuestra zona de nuestra región dos consultas Sole hablabas de este último disco y mencionaste algunos miedos que tuviste que superar me gustaría que me digas cuáles la segunda consulta que te voy a hacer está vinculada a los shows en Carlos Paz si lo buscaste de alguna manera al teatro al momento de ver que bueno debido a esta pandemia no tenemos los festivales en este verano y si lo buscaste como una alternativa como una salida para poder vincularte con con tu público y hacerlo de esa forma bueno los miedos son son los típicos que tenemos todos los seres humanos a medida que uno va creciendo piensa demasiado y en ese pensar demasiado este se anima menos porque porque este esa es la realidad yo yo creo que un momento de mi vida me pasó eso no y repito este cambio repentino que ha hecho la sociedad en donde ya digamos antes hablábamos un idioma y ahora hablamos varios idiomas y estamos como con una cabeza mucho más abierta yo aprendo mucho de mis hijas todos los días y de las nuevas generaciones bueno a mí me costó un montón yo vengo de otro lugar vengo con de otra crianza con otras estructuras no entonces este todo es una duda constante de lo que voy a decir lo que voy a hacer estará bien estará mal habrá alguien que se enoje pensás que yo me crié siendo a cosquín y jesús maría y a todos los festivales todos los años que voy a jesús maría sé que hay gente que no está de acuerdo con lo que ocurre en el campo de doma entonces a todo eso a mí me empieza a generar como un temor a no saber si lo que yo creía que era normal lo es y bueno empezar a cambiar y abrirse tenía que tiene que ver con eso tiene que ver con con que también este disco particularmente que para mí significa mucho si yo iba a estar a la altura de las circunstancias no cada vez que grababa cada vez que las canciones con los artistas que me que me junté y cómo iba a ser tomado por mi público si bien yo ya había pasado por experiencias así de digamos de descortarme como yo quería sola yo sentía que este disco tenía mucho más de mí que otros entonces bueno este el miedo a mostrar tu interior y después ver qué pasa no es que te dice la gente que es tan doloroso yo creo que para un artista no hay cosa más dolorosa que eso que abrirse y saber que en ese abrirse todo lo que vuelve es de todo no desde lo bueno hasta lo malo yo tengo un público muy fiel y muy cariñoso y muy cautivo a ir a ser rimamente pero de todas maneras este cuando te mostraste mostrás al mundo con respecto a lo de carlos paz no sé si lo busqué yo cuando empezó todo esto dije bueno estaría bueno hacer nos habían ofrecido hacer ya el año hace dos años y el año pasado también un día en el teatro eran los lunes a mí los lunes que creo que lo hacía antes jorge rojas no me gustaban es un día que para mí no hay que cantar los lunes se yo siempre para mí es el domingo del del peluquero yo canto hasta el domingo entonces este dije bueno va veamos que si yo empezamos a charlar y la propuesta empezó a cambiar a cambiar hasta que logramos que sean los jueves y los viernes dejando sábados y domingos por si surgía la posibilidad de hacer festivales para hacerlos no solamente vamos a hacer carlos pasa hay una idea de hacer el anfiteatro en rosario hay una fecha ya está confirmada para este enero después vicky me ayudará con 23 23 de enero 23 de enero y en febrero si todo sigue así normal que bueno que no que no volvemos para atrás en nada volveríamos a hacer rosario y seguiríamos con carlos paz y la idea es este hacer algo también en buenos aires que son las tres provincias santa fe este córdoba y buenos aires que han tenido propuestas en las otras provincias algunas hasta hace poco quizás no podía centrar en otras es todo totalmente entendible así que donde se nos abre la posibilidad lo hacemos porque lo hago me parece un desafío me encanta el teatro esto de generar yo tengo dos funciones diarias dos el jueves y dos el viernes va a venir nico membriani amigo de nahuel que antes lo nombró a formar parte de este espectáculo vamos a hacer un poco está parado esta parodia de no tenemos los festivales no sabíamos que hacer nos vinimos al teatro este y vamos a y además porque presentar este disco en sociedad se presenta encantando o sea yo creo que yo puedo hablarles del disco puedo decirle escuchen spotify vayan a youtube todo lo que sea pero para mí un disco se disfruta cantando y dije bueno hagamos hagamos esto así va a ser el disco entero este va a haber alguna chapa me parecía también interesante por el cuidado porque en este tipo de recintos hay un protocolo yo vi lo del oficial gordillo veo como sientan a la gente como la cuidan como la hacen a entrar y salir del teatro y me siento más responsable también no esté haciéndolo de esta manera incluso con mi gente porque no es solamente el público yo tengo mucha gente que trabaja conmigo los quiero cuidar a todos hay algunos que son de riesgos que quizás no van a ir se van a quedar en sus casas para cuidarlos pero bueno genera también laburo porque nosotros estuvimos parados durante ocho meses más nueve meses y este verano no va a ser el verano que estamos acostumbrados así que hay mucha gente que está muy triste muy decaída anímicamente este esto pasa en general pero digo en la música en sí que son los que tenemos que subirnos al escenario entretener quiero de alguna manera que estén nahuel chin chin que está con el mate también quiero que estén ahí con 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 ganas con la cabeza ocupada en lo que hay que estar ocupado que es la música nosotros no tenemos que perder es para mí ese ese norte y es lo que yo les propuse a los chicos desde que empezó la pandemia digo yo entiendo que a veces hay que salir del paso hacemos otras cosas yo también lo hago alguna publicidad cosas que no son las que más me gustan pero que son parte de el todo de este personaje que sea román antes pero a mí lo que más me gusta es cantar yo voy a ir a cantar daniel si te estoy escuchando todo tuyo hola hola soli te escucho sí sí soy daniel previani de santiago del estero el ante año pasado nos dimos dimos su visita lamentablemente en 2019 tenía que venir no no se pudo hacer 2020 se iba a concretar bueno sabemos por qué no no se pudo podemos soñar que parte de mí pueda llegar en 2021 a santiago del estero yo quisiera que sí daniel este es como una deuda que tengo con todo el norte esta esa gira que hicimos por el sur hermosa que hicimos en 20 días 15 conciertos fue muy linda en teatros pequeños pero muy muy acogedores y además bien cerquita de la gente cada cada uno se fue con un besito con un saludo después del show y eso a mí me es la una de las partes que más me gusta me desgasta un montón pero me gusta y yo siento que es la manera de estar cerca de mi gente así que va a depender de qué pase con el virus y de las decisiones que tomen las autoridades no solamente nacionales sino de cada lugar pero en mí en mi intención está recorrer el país y el mundo con estas canciones siempre este y obviamente que santiago es un lugar al cual este quiero ir ya porque se los debo además porque se los vengo prometiendo que sí que sí hay gonzalo también levanta la mano porque va a decir que es tucumán también o no gonzalo una pregunta más cómo se definiría cómo se definiría soledad hoy a los 40 años seguramente la definición sería distinta a aquella niña que debutó hace hace más de dos décadas en cosquín no quisiera saber cómo evolucionado en todos estos años y cómo se definiría hoy soledad cómo me definiría bueno este creo que soy una persona con por supuesto con más este experiencia si sin dudas de todos estos años vividos hoy hoy me siento un artista verdaderamente un artista sigo manteniendo los sueños y viene en el interior la fuerza que tenía aquella nena que para mí fue súper valiente y después han cambiado muchas cosas algunas que no pude evitar que cambien porque la vida te va marcando y uno cambia yo creo que muchas para bien pero me defino una mujer una artista una mujer artista este de raíz con muchas ganas de seguir este este como clavando mojones no en este camino en sus carreras con muchas ganas de que esto continúe pero además que continúe con ese peso interesante que logran los verdaderos artistas no este siento que que la energía está que las ganas están y también tengo más herramientas porque porque he trabajado muy duro para eso estoy 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 para salir a la cancha y para y para pensar en el gol Gonzalo perdón que te corté gracias hola sole cómo estás bueno Gonzalo Soraires de Tucumán para todo los saludo a Pedro Robledo bueno gracias Vicky a Daniel también le mando un abrazo grande a su montón de yo no veo a toda la pantalla y a Cristian Pazra de Córdoba también un abrazo bueno sole para costumbres y tradiciones esta pandemia me puso en un estudio de radio a hacer todos los sábados junto a mi compañera Laura Trejo un programa por Radio Contacto 104.5 y para Radio Horacio Guaraní el maestro este todos los sábados así que bueno vamos a viendo el disco parte de mí que es una llave a Latinoamérica sin duda a Iberoamérica porque para España también tenés algo ahí este cómo se viene a partir suponete que se termine ya la pandemia cómo pensás trabajarlo hay un montón de gente que se contacta siempre me pregunta la sole cuando viene por Ecuador por Venezuela por Costa Rica México bueno este año que pasó este teníamos previsto ya desde desde marzo empezar a viajar teníamos un concierto ya pautado en Perú en uno de los teatros más lindos que tiene Perú como si yo te digo el Colón de Buenos Aires después íbamos a ir a Israel para octubre también íbamos a hacer España teníamos intenciones de hacer Bolivia, Ecuador, México o sea hacer todos los lugares bueno ni hablar los países limítrofes, Chile, Paraguay, Uruguay bueno Bolivia ya lo nombré incluso Brasil volver a Brasil que hace un par de años que no íbamos pero bueno la pandemia nos frenó todo y con la pandemia también vino una situación a nivel mundial económica este diferente ¿no? también este ahora veremos qué pasa se acomodan todos los los planetas en algún momento porque no solamente hay que esperar de que se vaya este este bichito o no sé ni cómo llamarlo sino también que que a mí me pasó claro ¿lo tuviste vos? sí, sí, horrible fue muy feo pero no llegué a internarme pero es muy muy bravo bueno acá en casa hasta ahora toco maderas y patas sí, sí, sí nadie se lo agarró pónganse barbijo doble mis recomendaciones yo por ahí dejé de hacer caso me debo haber contagiado yendo a correr al parque pero ahora barbijo doble hay mucha gente que no tiene idea que se cuidó y no sabe cómo cómo le llegó y hay gente que no se cuidó y no le llegó y gente que estuvo con me parece que no sabemos mucho del virus y los médicos entonces no te hagas culpas no te autoflageles hay que cuidarse te veo con miedo sí, te entiendo tengo gente conocida pero bueno nada, eso la idea es hacer todo lo que supuestamente queríamos hacer no salir a hacer la presentación oficial hacer el Movistar pero presencial que lo hicimos en octubre quería cumplir mis 40 con todo ese Movistar con gente pero bueno lo vamos a hacer cuando nos permitan volveremos y vamos a hacer varias presentaciones ahí así que bueno, ese día me dio el positivo ese día del 12 igual lo vi no es un buen día para vos igual lo disfruté lo vi la pasé esos días bastante bien después fue un poco bravo te quería preguntar ¿en qué te inspirás cuando componés los temas? porque la verdad que este disco me sorprendió bastante en cuanto a la composición a comparación de otros temas que habías escrito antes y demás por ejemplo cuando huele una canción preciosa llega muchísimo yo soy una persona que escribe a veces poemas o versos los tengo en el celular así tengo un montón sí y muchas noches no me puedo dormir y se me vienen como palabras en la silla a la cabeza y si no las escribo no me dejan dormir entonces como que digo por favor váyanse porque quiero dormir y después bueno lo que más cuesta y te va a decir cualquier compositor eso es hacer todo el proceso y terminar la canción que es un laburo bastante interesante es grande de no repetir palabras de las rimas y cuando me junté particularmente con Claudia Brandt que es con quien dice Cuando duele y Las baladas ella como alguna vez a Fuego Verde empezó a buscar en mis poemas cosas y encontró cosas súper lindas yo quería hablar de Cuando duele lo quería hacer esa canción nació antes de la pandemia porque yo creo que todos tenemos dolores y lo peor que podemos hacer es dejarlos adentro pero también cuando uno los haga no tiene que lastimar a otros no tiene que volverse agresivo ni violento entonces yo siento que es una canción de desahogo desde algún momento y tiene que ver con esto a veces uno se siente que va en contra del mundo que no se ubica y que prende la tele y ve injusticias y no sabe para dónde salir para ayudar y bueno lo que nos pasa creo que a todos diariamente que después con la vida cotidiana se va perdiendo lamentablemente uno empieza a tener otros problemas más diarios que que tapan lo importante pero pero es una canción muy linda a mí me gusta mucho 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 y además porque sé que hay mucha gente que necesita decir lo que siente y tiene que ver con muchas cosas que me dice la gente cuando me escribe cuando me ve en los conciertos este yo recibo mucha mucha mucho dolor de mucha gente y entonces bueno es como para ellos ¿no? para para que les sirva y para que cuando canten conmigo piensen en sacar afuera todo eso malo que viven todos los días aparte de tener una generación nueva de seguidores ahora que es increíble me siento un abuelo cuando empezamos la verdad yo a veces no les entiendo lo que me escriben pero está bueno está bueno está bueno gracias Soled gracias vamos con Línia Amparra que está pidiendo de Córdoba mira tengo una duda yo recién en todas las preguntas hablaba mucho de tu carrera de tus comienzos tuviste la suerte de empezar muy de chica y yo imagino que uno cuando es chico tiene muchos sueños ¿no? sobre todo como artista yo digo imaginemos que te encontrás con esa nena de 15 años ¿qué le dirías? ¿o ella te reclamaría algo? no no creo que ella me reclame en todo caso le reclamaría a mi papá como dijo un día mi hija Antonia cuando le hacíamos el chiste de que como tengo dos nenas le hacemos el chiste que tienen que cantar porque yo le digo que no les voy a dejar nada de todo lo que de todo lo que hice la van a tener que laburar les digo siempre a mis hijas a mí nadie me regaló nada entonces un día me tenía que ir no sé a dónde Antonia mi papá le hizo el chiste a Antonia bueno entonces cuando mamá ya está vieja ¿por qué no empezás vos a cantar? no abuelo porque vos la metiste en esto mamá vos la metiste pero enojada lo dijo viste como diciendo mi mamá es medio de todo el mundo porque pero la verdad es que sinceramente te lo digo había una complicidad muy grande con mi papá somos muy parecidos en la forma de ser después durante un tiempo lo que le pasa a cualquier hijo empieza a encontrar que bueno hay cosas que yo no comparto que yo no no me siento igual y con los años aunque diga que no cada vez más igual pero si veo a esa nena de 15 años yo hoy le agradecería le agradecería porque fue muy responsable a pesar de sus 15 años ¿vos sabés lo que era para una chica de 15 años no salir a los boliches? porque para que la voz funcione yo no podía trasnochar o ir al boliche antes se fumaba dentro del boliche no es como ahora que no se fuma la música fuerte vos querías hablar con alguien y era este terrible yo volvía siempre disfónica si salía entonces sabés las fiestas que me perdí pero valió la pena porque yo logré algo muy importante yo siento que siempre hay detrás de una elección una pérdida y yo le diría que eligió bien eso le diría y le diría que me devuelva ese desparpajo que tenía esa manera de vivir la vida que tenía como menos complicaciones viste cuando somos más chicos no nos preguntamos tanto y vamos al frente y decimos lo que se nos viene a la mente somos mucho más naturales yo admiro mucho a la juventud por eso y me gusta rodearme de la juventud porque son los que dicen la verdad nosotros los grandes somos más jodidos en eso y hablando un poco volviendo a los shows que vas a hacer en Carlos Paz que es tu primera vez en temporada de teatral sin contar mucho pero digo has armado un espectáculo distinto a lo que venías presentando en los festivales a lo que venías haciendo si si te llevamos si alguien tuvo la oportunidad de ver el show del Movistar contamos con esas visuales increíbles con algunos de los efectos que estaban ahí en ese mega escenario con la participación como ya dije de Nico Membriani va a haber vestuarios diferentes no podemos tener mucha gente en escena con lo cual también estamos un poco reducidos en eso pero vamos a tener la participación de un personaje especial en cada función ahí va a haber algunas sorpresitas pero sí la idea es que sea un espectáculo de teatro ¿no? porque mi gran duda es una cosa es que te vayan a ver en el contexto del festival y es entendible porque la gente va con la heladerita tiene otra cosa ¿por qué elegiría la gente ir a verme al teatro? porque las canciones les gustan sí puede ser pero también creo que uno tiene que ofrecer un espectáculo entonces en eso estamos los shows tienen que ser de una hora y cuarto como largos por una cuestión de protocolo y bueno de ahí es que vamos a ver cómo podemos cumplir con el cariño de toda la gente porque no sé si voy a poder saludar como los tengo acostumbrados no sé si me van a dejar para que no se aglutine la gente afuera y eso así que no sé vamos a ver esperemos que la gente sepa entenderlo y que nos cuidemos pero sí sí estamos preparando un muy lindo espectáculo te diría que espero sorprender algunos gratamente bueno gracias Cristian si vamos con Israel que está ahí esperando también de hace un tiempito y después vamos con Nahuel hola qué tal Sole cómo estás muy bien qué tal mi nombre parece que estoy acá al lado estoy estoy al lado estoy siempre siempre al lado de mi Argentina querida y bueno siguiendo tu carrera que cuando me vine a Israel eso fue hace 20 años atrás bueno como te dije mi nombre es Mónica y Alonso y de Radio Kejet Israel y bueno te dejé chiquitita ya cuando recién casi empezabas y ahora encuentro toda una mujer que de hecho bueno te sigo pero pero igual nunca así hablando como ahora hiciste una carrera increíble empezaste como una niña que cantaba que tuvo un éxito enorme y que después de hecho ahora sos una gran artista así que estoy muy muy contenta y también puedo decir que soy argentina que me digan la Sole como decían Maradona ¿no? decías Argentina Maradona ojalá algún día también nos digan Argentina la Sole porque la verdad que podés representar el país perfectamente y lo haces muy bien mi pregunta es primero una pena que no te podamos tener todavía aquí ojalá que pronto cuando se termine todo esto y mi pregunta es la siguiente si tuvieses que contarle a un israelí que no te conoce ¿qué canciones tuyas o que hayas cantado elegirías para contarle quién es la Sole y por qué por supuesto wow tres tres canciones tres canciones voy a elegir una que se llama Canten para papá que es una canción que le hicimos a mi viejo en donde contábamos que él nos hacía subir al escenario y decía ustedes suban y canten para papá para que no tengamos miedo ni vergüenza del público es muy linda la historia por supuesto que brindis está dentro de esas canciones porque es la canción que mejor resume todo lo que he vivido y además le cae a cualquier persona pero bueno está escrita para mí la escribió a Foverde que habla de una persona que sigue intuitivamente las señales del corazón y y que se equivoca y que a veces le acierta y que se enoja y que a veces es feliz pero que bueno que en definitiva sigue cantando disfruta del camino que es lo que estás haciendo vos exactamente y después este por qué no de este último disco me cuesta elegir entre parte de mí y sigo siendo yo que son dos canciones que también me identifican muchísimo te agregué una una cuarta pero creo que con esas canciones más o menos se pueden entender el comienzo y el y el presente quién es la Sole ok quién es la Sole sí la gringa sería como la más acertada porque habla de de mi bisabuela pero es que soy muy autorreferencial en muchas de mis canciones entonces es como muy difícil decidir una pero yo siento que con esto que te di se ve el alma del artista ¿no? genial gracias Sole un abrazo enorme yo te haré con interés espero verte por acá sí íbamos a ir en octubre del año pasado bueno no se pudo pero te prometo que vamos a insistir que vamos como le digo mi viejo ahí estaremos todos todos Radio Keshet y todos los argentinos y los latinos que viven aquí hay casi 300.000 latinos que viven en Israel wow bueno allá vamos entonces cuando nos permita el COVID bueno te esperamos te vamos a invitar unos mates un asadito algo sí o comida típica allá porque acá todos los días acá prácticamente con mi viejo que es carnívoro viste no se puede yo quiero cambiar el menú pero no nos dejan acá no obviamente obviamente pero es un decir porque obviamente la carne de acá no es la carne de Argentina no es lo mismo la mejor carne de Argentina la exportamos así que no pero acá llega llega pero no es lo mismo no es lo mismo me imagino pero te agradezco un montón porque me encantó la presentación y además porque por el interés desde tan lejos me encanta me encanta siempre siempre tu música suena en la radio aquí en Israel siempre un beso para todos especialmente a Yael que es mi fan número uno de Israel ok daremos Solé gracias chau a vos Román la última grabaste bueno con los decadentes grabaste con Carlos Vives con los ángeles azules tenés planeado o estás trabajando en alguna otra producción internacional con algún otro artista que nos puedas adelantar por ahora vamos a darle con todo el chingui chingui que es el nuevo corte de difusión no hicimos video todavía porque nos agarró en fin de año y preferimos no hacer nada en las apuradas y tampoco en estas circunstancias porque ya es como que me parece que de videos de de pandemia estamos hartos de los cuadraditos de las pantallas es como que si bien hoy nos ayuda a hablar a nosotros es como que ya el videoclip tenemos yo tengo ganas de hacer un video así que vamos a ver si lo logro y después tenemos muchas ganas de que los próximos cortes tengan que ver con figuras internacionales pero que están ya invitadas en el disco ya sea con Paula Fernández o con India Martínez que las dos están como con muchas ganas de publicitar esas canciones por el momento sería eso con otra persona no estoy pensando ah sí tengo una invitación muy especial de un artista chileno que es el número uno no puedo develar mucho pero está cumpliendo este 40 años de carrera y es un tipazo y bueno me invito a hacer una canción que todavía no la grabé pero que está buenísima porque es con orquesta sinfónica es muy especial de Lucho Jara es la persona no puedo decir cuál es la canción pero sí quién es la persona y siempre aparecen cosas lo que pasa que en los últimos tiempos por las mismas razones que nos costó encontrar un espacio para juntarnos dije que no porque como que no podía estar en la misa y la procesión ni cuando quiero grabar quiero estar súper bien ahora que se viene el verano no creo que grave en verano ninguna otra cosa menos con dos funciones por día en los jueves y los viernes más lo de Rosario más alguna otra cosita que está por ahí por cerrarse que ya les avisaremos cuando ya sea un hecho así que bueno vamos a dosificar pero si aparece algo les avisamos aparte yo soy una persona súper abierta a compartir me encanta lo de los palmeras me pareció genial lo de los ángeles azules también yo con los ángeles azules quería grabar la canción que yo ya había grabado pero ya estaba elegida pero que ya me den un lugar es una banda espectacular así que sí siempre hay ganas siempre chicos me meto a la conversación ya vamos una hora veinte de conferencia tenemos que ir cerrando un poquito la última la mía con Nahuel cerramos esto está Romy y Radio Cooperativa lo único que sabés que Vicky había una chica Eli que se no sé si se fue o yo no veo a todos los que están en pantalla algunos se están reticando porque tienen otro compromiso pero les vamos a compartir toda la conferencia ah ok pero que no puedo hacer pregunta por eso digo cortita cortita porque se nos enfía la comida a vos a Vicky y a todos ya no hay muerzo les aviso incluiste el canto del payador con la presencia de Nicolás Membriani en tus espectáculos es el canto más viejo de la tierra es el trap del folclore es el disco con respecto a eso que es de de la época de antes de Gardel y con respecto a eso que estoy leyendo el libro de Felipe Piña te veo el mismo espíritu de Carlitos que conquistó toda la Argentina y se fue a Europa después llegó a Nueva York trascendió las fronteras y llegó a lo más alto ese mismo espíritu de los distintos como Maradona Gardel y el espíritu ese también lo tenés vos ¿hay algo de eso dentro tuyo? ojalá Dios te oiga la verdad es que esa no te la puedo responder porque no lo sé con respecto a lo del canto del payador yo lo que se lo dije a Nicolás el otro día nos estuvimos compartiendo un evento para New Holland en un campo y le dije que que él tenía que buscar él si no lo llamaban la manera de juntarse con los chicos de hoy que están rimando los chicos hoy se están volviendo locos con la rima pero la rima estuvo siempre nosotros nuestro libro más representativo que es el Martín Fierro todo el tiempo tiene tiene verso entonces si algún día se juntan esos dos mundos yo creo que sería espectacular para mí porque además ambos tienen mucho por aprender yo quisiera un freestyling que es como una competencia entre un payador que lo hicimos en el ópera lo intentamos hacer con Mosco y algún chico que haga freestyling o que haga rap o lo que sea pero yo creo que la única cosa que cambia es qué temas abordan porque a lo mejor el payador habla más del campo de una realidad que vive él más cotidianamente pero para mí hay que encontrar la vuelta porque eso la rompe yo voy a forzar las cosas para que algún día se haga porque todo tiene una raíz todo tiene una raíz y la raíz de todo lo que estamos escuchando ahora también nace de ahí algo de ahí hay seguro así que hay que valorarlo no es algo que se borra es como hay que valorar como valoramos a las personas mayores y la experiencia entonces hay que traerlo para acá hay que unir aquello con esto eso es lo que nos está faltando y es lo que yo quisiera hacer todavía no me sale cómo pero quiero hacerlo Soli agradecerte primero gracias y gracias a Vicky o la última breve me imagino que parte de vos hay en cada pueblo en cada pequeña localidad de todo el territorio que a lo largo de toda tu carrera recorrido que te va a llevar este Carlos Paz que te va a recibir este verano en este año que pasó distinto yo particularmente te voy a traer a nuestra querida Lobería porque hace poquitos días la página Radio Ciudad compartí un video tuyo cantando en una plaza con Natalia hace muchísimos años y sé también del cariño y del amor que le tenés a la agrupación folclórica Cauchos de Lobería que en su momento como que soy la madrina la madrina bueno los chicos la vienen peleando la venimos peleando porque yo también soy parte bueno decime qué recuerdos volviendo en el tiempo y bueno felicitarte por todo el camino porque sos un faro para aquellos soñadores que vienen ahí peleándola y luchándola y soy el claro ejemplo de que no hay que bajar los brazos qué recuerdos tenés de nuestra Lobería bueno muchos muchos de lo mismo que pasó en muchas localidades que fui primero a cantar para poquita gente este incluso canté en una especie de pub que era como una especie de comedor las tinajas se llamaba puede ser como las tinajas se llamaba por ahí me equivoco el nombre pero bueno y de ahí salte a la peña y de ahí salte a la fiesta y así todo el caminito que hice el que hice el cosquín lo hice en un montón de lugares pero siempre recuerdo cómo festejaban con mucho orgullo me acuerdo que hacía frío me acuerdo del hotel donde paraba viví muchas cosas lindas pero me acuerdo siempre esto que nos unía a esta misma sensación de de querer encontrarnos en la música y en las tradiciones y a los chicos mandarle un beso enorme porque porque sé que la lucha ni hace poco estuve en contacto con alguien a través de las redes sociales y también le dije que que sigan porque para los bailarines folclóricos fue un año muy duro también se pudieron juntar no pudieron bailar nosotros hacemos una peña acá no la pudimos hacer tampoco pero un beso enorme para todos y los mejores recuerdos siempre a esos gauchos que lo verían gracias Romina es la última pregunta chicos les agradezco que todos se estén conectados pero necesitamos cumplir con otros compromisos y me queda Televisión Cooperativa también levantó la mano así cumplimos con todo Romy después Televisión Cooperativa bueno primero gracias Sole gracias Vicky también pero Sole un beso y un abrazo inmenso grandote el agradecimiento de siempre alguien nombró recién a esta nueva generación de seguidores que tenés que te pasa con los viejitos con los abuelos con los nonos que te venimos siguiendo desde hace tantos años no te tires tan abajo que nonos che estamos ahí más o menos un poquitito más de 40 pero digo con lo que era antes la comunicación los teléfonos fijos las cartas esos mensajes de texto ahora tan revolucionado todo eso por un lado por otro lado que nos dejes un mensaje porque hace un mes la radio cumplió 20 años y estos 20 años que cumplimos al aire de toda nuestra zona mucho tiene que ver con vos te seguimos desde ese entonces desde la radio eso me refiero yo un poquito antes pero desde la radio eso es parte de la familia de la génesis y me gustaría que nos dejes un mensaje por supuesto en esto y el Ale que también lo tengo por acá atrás que te dejo un gran beso bueno en principio siento mucho agradecimiento por los fans como le llaman ahora vintage se pusieron ellos mismos porque sin ellos yo no sería lo que soy y además porque siguen ahí como pueden todos con sus algunos con sus hijos con sus obligaciones pero están siempre y la verdad que todos con cariño con respeto buena onda siempre viendo con buenos ojos cada pasito que doy es muy difícil lograr que la gente te siga en todas las etapas así que siempre súper agradecida y emocionada cada vez que me los encuentro y nos acordamos de alguna historia me parece mentira todo lo que hemos vivido y cómo nos conocemos tanto sin tanta tecnología sin tanta comunicación en aquel momento más de cartas más de sí era de otra manera qué sé yo y después por supuesto un saludo a toda la gente de FM Génesis estación Clus en este aniversario un beso gigante y agradecerles también que me acompañan siempre un beso y que la pasen súper lindo en esta fiesta ahora virtual porque de otra manera no se puede se hizo de esa forma gracias Sole beso enorme saludos a Lale sí televisión cooperativa diga preguntarte y agradecerte esta deferencia que tenés esa generosidad que la verdad nunca deja de sorprender porque la verdad es valiosísimo quiero poner un poco sensible en la parte final y a mí me pasa como periodista y me imagino que a vos también te ha pasado porque te he escuchado hablar de ellos yo lamentablemente no los tengo más a ninguno de mis cuatro abuelos y quiero preguntarte qué tan importante en tu carrera en tu presente en tu humildad en tu sencillez y en tu persona de bien que sos han sido ellos digo qué fueron tus abuelos porque te he escuchado hablar con un sentimiento tan genuino hacia ellos que la verdad me emociona una vez de Susana Jiménez me acuerdo pero digo qué significan y qué significaron ellos para vos la familia en general es para mí fundamental yo no hubiese podido superar esta pandemia sin ellos ayer mi viejo cumplió 66 años y los festejamos todos juntos los que vivimos acá obviamente no vino nadie afuera y es muy lindo esto de el gel haciendo el asadito el asado lo hicimos el sábado de la noche ayer mi abuela Valeria le trajo los tallarines amasados a mi papá y con la salsa porque se viene con la olla y todo y la pasamos y la pasamos con ellas y los nietos y los bisnietos y Pascual mis nenas corriendo alrededor a veces pelean y recordando anécdotas para mí las generaciones que son parte de mi familia sobre todo las que tienen más experiencia para decir los abuelos los padres son generaciones que con todos los defectos que podamos encontrarles y con otras maneras de pensar hago hincapié en esto porque hoy parece que no hay que escucharlos porque vienen de otro lado yo los respeto muchísimo yo creo que gracias a ellos estamos acá gracias a ellos pensamos de esta manera y somos lo que somos hago un trabajo enorme mi bisabuela escapándose de Italia después de la guerra con una mano atrás y otra adelante con hambre dejando familiares allá vino acá a hacer la América la usaron de sirvienta porque le habían prometido cualquier cosa y terminó lavándole los calzones a los parientes acá y nunca fue infeliz siempre con una sonrisa ella vivió mi llegada a Cosquín y murió un 11 de octubre del 97 ese día yo tenía que cantar al otro día tenía que cantar en Arequito cuando la estaban enterrando yo canté en mi pueblo y mi abuela me dijo la no no hubiese querido que vos cantes y yo fui a cantar y era una mujer que hasta los 90 y pico de año hizo la quinta tenía unos dichos muy especiales siempre me acuerdo que decía Perla Notte Tutto Leone Perla Matina Tutti Coyone el que trasnocha después a la mañana no sirve para nada pero aparte con una visión súper feminista de la cosa porque ser feminista hoy es distinto por eso digo hay que agradecerle a esas mujeres todo ese laburo todo lo que han hecho han vivido cosas tan duras tan difíciles tan que no han podido contar ¿no? por eso yo las quiero las respeto aún no pensando igual en muchas cosas yo las amo yo a las abrazo y todo el tiempo que pueda disfrutarlas y trato no me pierdo un segundo así que lo que le propongo a todos es que los cuidemos sobre todo en estas circunstancias o los recordemos recordemos anécdotas yo me acuerdo mi abuela Elvira todo el tiempo vuelve los dichos a la casa de qué diría si pasa tal cosa y eso es maravilloso porque eso es familia y eso es la historia nuestra de cada uno de nosotros la que no debemos borrar nosotros creemos que nos sirve no todo sirve y todo está en nuestro ADN en nuestra historia por eso si nos respetamos a nosotros vamos a respetar al resto así que amor profundo a los abuelos y a todos ustedes por este tiempo también porque me extendí un montón soy de hablar mucho ya saben pero quiero agradecerles porque primero por prenderse en esta idea que no sabíamos cómo iba a funcionar a los que se tuvieron que ir les pido disculpas si ustedes tienen contacto se lo dicen y si quedó alguien sin preguntar prometo que esto se puede repetir esto se puede repetir las veces que quieran porque es una linda manera a veces incluso ni siquiera de hablar de la sol de hablar de la vida a Vicky que se prenden estas ideas que es la que tiene que decir que no a veces y le cuesta un montón sufre un montón y que también está con su papá en un momento difícil de su vida pasando un mal momento de salud y sin embargo sigue laburando y sigue estando ahí siempre presente a Noe que no se le ve la cara pero que es una de las personas que se sumó al equipo últimamente a aportar y ayudar y también acercarme a la gente a Diego que es el de las redes sociales y lo que necesiten estamos desde ya que me han hecho muy feliz porque más allá de que no están los festivales siento que que por lo menos no hacemos como ok y me hace sentir súper bien arrancamos el año de otra manera y me encantó la charla las preguntas todo espero que nadie haya quedado desconforme y no sé o nos encontramos en Carlos Paz o en Rosario o cuando esto por favor se termine en todos lados porque ya creo que ni siquiera me va a servir la excusa del festival me voy a ir a tomar una cerveza con usted a cualquier lado después de esto me voy a ir a tomar